Buenas tardes, es un agrado saludarlo a todos ustedes, con muchos de ustedes lo hemos visto desde hace cuánto, 15, 20 años ya, en estos encuentros. Mi nombre es Jorge Munita, soy director del ISEO en Amal, en Zola Leyton, de Walpena. Y con mucho orgullo digo que soy ignaciano también. Me formé desde muy pequeño con los jesuitas. Aprovecho esta diapo para presentarles los colegios que trabajamos en esta área de la construcción. El Centro Educacional San Vicente de Pol, de Santiago, que cuenta con CAE, y los colegios CoreDUC, que pertenecen a la Cama General de la Construcción, en la Bosca Corona Barahona, Rafael Donoso Carrasco, Sergio Silva Bascuñán, el Colegio Elisa Valdés, en el Néstor Pinto Lagarrigue de Rancagua, Jorge Sánchez Ugarte de Concepción, el Enam Valenzuela Leyton de Walpena, y el Víctor Besanilla Salina de Santiago. Más el colegio que no posee actualmente Consejo Asesor Empresarial, que es el Complejo Educacional Juan Bosco de Cunco. ¿Cómo evaluamos la experiencia actualmente de los CAE? Es buena, puesto que su participación contribuye a asesorar y orientar, con una perspectiva empresarial, la gestión del colegio. En un caso, en el caso del Colegio San Vicente de Pol, estaba conformado este CAE por las mismas personas que administran, son parte del Consejo de la Fundación. Lo que desde una mirada crítica, estos aportes que hacen estos empresarios han sido limitados hasta el momento, puesto que se reúnen solamente dos veces al año, y porque la mayoría de las empresas que colaboran no pertenecen a este CAE. No es el caso de los Liceos CoreDUC, que es una entidad que está bajo el paraguas de la Cámara General de la Construcción, donde hay una participación mucho más amplia y efectiva en cada una de las especialidades por más de 20 años ya. ¿Cómo impacta en la contribución de los alumnos? En menor o mayor grado, el CAE influye de manera positiva, puesto que repercute en la creación de las especialidades. Muchas veces los consejos son muy oportunos, y la experiencia que tiene el empresario, de acuerdo a las demandas que tienen los sectores productivos, nos inducen a hacer algunas modificaciones, modificaciones que trabajamos en las horas de libre disposición en algunos momentos. Aparte, en algunos colegios, es importantísimo el aporte de instrumentos y equipos, que lógicamente van en beneficio de mejorar los aprendizajes. El impacto en la adquisición de competencias que permiten acceder a los alumnos a certificaciones, tales como las de los alumnos del área de construcción, específicamente en instalaciones sanitarias, certificaciones de gas. Los alumnos de construcciones metálicas, que no es el área, pero igual certifican en soldadura. Ahora, ¿de qué manera se puede mejorar el trabajo del CAE? En el caso de la Fundación San Vicente de Pol, el CAE debe abrirse a otras empresas, que no son socias de estas, y que mayoritariamente abren las puertas a los alumnos duales, por ejemplo. Se debería lograr, por otro punto, una participación más concreta y cercana a los estudiantes. Lo que ya dijo mi colega de acá, de los colegios agrícolas, abrirse, abrir el colegio a las actividades cotidianas, formativas de la comunidad escolar, como también aquellas relacionadas con su formación técnica. Presencia permanente, de repente, en los talleres, invitarlos a actividades académicas, a celebraciones. Y por último, mayor incidencia en la evaluación de las competencias que deben desarrollar los estudiantes. ¿Qué estrategias se pueden seguir para conformar un CAE? Lo primero, seleccionamos a las empresas en relación con las especialidades que imparte el colegio. Siguiendo como criterio las empresas que otorgan prácticas curriculares y cubos duales. Son las que realmente todos los días o todas las semanas están en permanente contacto con el colegio. Invitar a los futuros integrantes para darles a conocer los beneficios de la relación liceo-empresa. Privelejar a aquellos que sean expertos o se encuentren relacionados con las áreas de las especialidades técnico-profesionales que imparte el liceo. Es imprescindible que un miembro del CAE tenga relación profesional y técnica con las especialidades que dicta el liceo. Integrar a personas del mundo académico. Tenemos que tener la visión, la visión del mundo académico. Como una manera en que nuestros chicos se integren, como lo hemos visto hasta ahora, a la educación superior. Integrar a personas del mundo académico. Ex-alumnos exitosos que sean también empresarios. Tema 2. Articulación con la educación superior. ¿Qué entendemos nosotros por articulación? Reconocimiento de los aprendizajes obtenidos por los alumnos de la educación técnico-profesional que les permita tener un menor tiempo facilitando el acceso a la obtención de un título de técnico a nivel superior. ¿Qué colegios poseen convenios con el CFT? Aquí están los colegios, son 5 colegios de los 8. Jorge Sánchez Ugarte, Námane Solalento, Ernesto Vintola Garrigue, Jorge Corona Barahona y el colegio de la Fundación San Vicente Ugarte. ¿Cómo ha sido la experiencia? Algunos colegios están en la etapa inicial de alineamiento curricular. Le colocamos, decía el CFT, también le agregamos los IP. En el caso de INACAP y del DUOC, se percibe una experiencia satisfactoria de lo que se ha avanzado. Existe un colegio con articulación completa. Estos alumnos han logrado disminuir el tiempo de obtención de su título con un periodo más breve. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? A partir del 2020, el Centro de Formación Técnica ProAndes articuló su malla que curricular. Y esto ha permitido que los chicos accedan en forma inmediata, que se van a esa casa de estudio, y les permita obtener su título aproximadamente con dos semestres menores de permanencia en esta casa de estudio. ¿Cuáles son los desafíos que presenta la articulación en relación a los programas? Lograr un alineamiento curricular, como decía, en los Liceos Técnicos Profesionales, los Centros de Formación Técnica y los IP. A nivel de profesores, también lo han visto mis antecesores, el perfil del profesor, acorde con los currículos, los requerimientos del currículo no acordado. Perfeccionamiento entre los profesores de los Liceos TP y los CFT o IP, incluyendo además pasantías en centros tecnológicos y empresas. Y a nivel de equipamiento, equipamiento adecuado que permita el logro de las competencias requeridas. ¿Cuáles son las oportunidades reales que posee cada colegio del grupo de articularse con una institución de educación superior? Todos los colegios y grupos tienen la oportunidad real de articularse. Aparte que la demanda que tienen los IP y los CFT o la oferta que tienen es mucho menor que el aporte que le hacemos nosotros como colegio. ¿Cómo viene el apoyo de la Fundación Irrabasa para conseguir una articulación con la educación superior? Es fundamental el apoyo de la Fundación para lograr una articulación concreta. Además, existe un incentivo permanente para lograr el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, así como la constante contribución al trabajo docente a través de las diferentes instancias. Junto con lo anterior, es muy relevante el aporte del equipamiento que permita lograr mejor aprendizaje a nuestros estudiantes y desarrollar mejores prácticas pedagógicas. Por último, el tema tres, ideas innovadoras. Habíamos visto tres ideas, nos quedamos con esta. Construir un instrumento de evaluación de competencias blandas para nuestros estudiantes egresados. Ya sea a través de un programa en línea, pero es imperioso por los requerimientos que tenemos de los empresarios, en el sentido que a ellos les interesa más un joven que tenga conductas y valores que realmente le permitan ser un trabajador integral y con una muy buena visión de vida y un buen cristiano en sus empresas. Eso es todo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos